Ahorita para poderles dar respuesta si tienen dudas acerca del programa. Está buenísimo. Booty Max 2 es el segundo nivel. Ya existe Super Booty 1. Y ambos ya traen videos en tiempo real. Son entrenamientos en casa y también los hacemos junto con nutrición. La alimentación es clave para lograr esos glúteos. Entonces, a ver, solo saludos rápido. Hola, Elisa quiere abdominales. Y a las que ya lo tienen grande, pues hay que mantenerlo. ¿O no? Hay que mantener esos glúteos en alto. Si no, se nos caen. O si no, pueda que también se nos llenan de celulitis. Así que bueno. ¿Qué hace el Booty Max? Los pone en forma. Porque ¿de qué nos sirve aquel trasero y todo aguado? Bueno. ¡Esto! Entonces, vámonos de lleno. Vamos a hablar primero entonces de cómo hacer el calentamiento de glúteos. Yo en el Booty Max y en el Super Booty, tengo dos tipos de activación de glúteo. Ya sabemos que el glúteo es el músculo más perezoso del cuerpo. Entonces, lo vamos a activar. Vamos a trabajarlo. Hoy vamos a hacer las patadas laterales y las patadas hacia atrás. ¿Cuántas podemos hacer? Yo lo que hago es que trabajo entre 10 y 20 patadas de cada lado. Aquí vamos ya haciendo la activación. ¿Por qué hay que activar el glúteo? ¿Por qué? Para que nos tenga, para que se despierte, para que se ponga las pilas y para que hagamos el uso correcto del músculo durante la sesión de entrenamiento. Ustedes saben que la pierna se trabaja junto. Se trabaja glúteo y pierna al mismo tiempo. No se hace separado. Entonces, para ello, hay que hacer que el glúteo esté completamente despierto, despabilado en la sesión. Y esto nos ayuda muchísimo. Esta es la patada lateral. Vamos a hacer ahora 10 patadas hacia atrás. No tengo respaldo y me está ayudando que no hay respaldo para hacer más equilibrio. Acá lo que hago es que pongo un pie adelante y el otro me sirve de patada. Y ahí es donde hago la contracción en el glúteo. Miren, voy a poner mi cronómetro solo para tener mi sesión aquí también registrada en mi Apple Watch. Venga, tres más. Uno, dos, tres. Vamos al otro lado, chiquillos. A ver quiénes están haciéndola aquí conmigo. Venga, uno, dos, tres. Exactamente esto es lo que hace que el glúteo se despierte. Vamos haciendo cinco más. Tres, dos. Y cómo se siente, ¿eh? Vamos a hacer ahora los steps. Miren ustedes, hacemos una semiflexión y hacemos a un lado y al otro. Estos steps también están activando el glúteo. Recuerden, el glúteo es dormilón. Entonces, lo tenemos que levantar, despertar, activar, para que cuando hagamos los ejercicios seamos más eficientes, ¿verdad? Entonces, este live va a ser un booty challenge para que ustedes aprendan algunos tips de cuándo entrenan el glúteo. Díganme si no, vamos a hacer tres más, dos y tres. Ahora volvemos a las laterales. Díganme algo, díganme si no, ustedes han hecho los esfuerzos sobrehumanos para hacer sus glúteos crecer y no lo logran. ¿Sí o no? Bueno, han habido veces que hacen dietas para que se les levante y se les marque y lo único que logran es bajar de todos lados, menos del, y más bien del glúteo más que todos lados, en lugar de aumentar. O bien, lo que hacen es hacer dietas súper altas en calorías y lo que logran es engordar en general, pero se les va todo al abdomen y no aumentaron los glúteos. Bueno, hoy vamos a aprender cuáles son las tácticas y técnicas de mi método de entrenamiento para que ustedes lo pongan en práctica. Vamos al otro lado, lateral. Ahí estamos haciendo el esfuerzo de despertarlo, de que haga esa activación correctamente y así este músculo grandote, como es el glúteo, va a estar listo para nuestra sesión. Listos, listos y preparados. Este es el último round del calentamiento, activación. Recuerden, Budimax ya está. Budimax ya está, ¿eh? Budimax con videos en tiempo real, solo ustedes le hacen un clic y se van directo al video y ya no tienen que preocuparse. Ya no tienen que adivinar cuál es la fórmula perfecta para aumentar los glúteos. ¿Cómo van? ¿Alguien lo está haciendo? No todos los días tienes que descansarlo. ¡Sí! Hay que descansarlo por lo menos dos a tres días. Ah, ahorita vamos con los step. Venga, ahí está. Bueno, sus preguntas acerca del Super Budimax las tenemos aquí a la carta porque mi equipo de trabajo, gracias Huguito. Ahí está Hugo. Hugo es un espectacular también personaje que me apoya, que está en el equipo. Rebeca Rubio, así como Pati, como Rosario, Mayarí, Fernando. Todos esos son el equipo que ustedes no ven aquí, pero que hacen posible que estemos aquí con tanto rollo de los entrenamientos y todos los cambios y transformaciones. Bueno, estamos. Entonces, ya terminamos el calentamiento. Vamos ahora a hacer uno de mis ejercicios que yo incluyo en la rutina Budimax. Es un ejercicio un poco complicado, pero hoy lo vamos a aprender. Así que vamos a no usar la sentadilla el día de hoy porque les cuento, ¿qué es lo que pasa con el glúteo? Miren, el glúteo está acá. Si nosotros hacemos flexión de cadera, si hacemos este movimiento, este músculo también trabaja, el muslo. Entonces, venimos y si no activamos bien el glúteo, lo que hace es que todo el trabajo lo hace esta pierna, perdón, esta parte de la pierna y no el glúteo. Entonces, cuando nosotros hacemos las sentadillas, a veces lo que estamos trabajando más son las cuadriceps y no el glúteo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo vamos a dejar de lado las sentadillas. Entonces, por si acaso también personas que tienen problema de rodillas, pues bueno, el Budimax les puede caer muy bien. No hay tantas sentadillas. Bueno, sí hay un poquito. Entonces, pero bueno, tienen muchas opciones para trabajar. Miren, pues, lo que vamos a hacer es un peso muerto. Peso muerto, deadlift que le llaman, es un buen ejercicio para activar, para trabajar, levantar, crecer la parte del glúteo. Entonces, lo que vamos a necesitar es una pesa. Vamos a tener aquí una pesa. Y lo que vamos a usar también es una liga. Entonces, vamos a empezar por el movimiento sin liga, solamente con la pesa. Es una pesa liviana, pero ustedes le pueden agregar más peso. Ahorita es para demostración. Entonces, aquí vamos a colocar la primera postura que necesito es que los hombros vayan hacia atrás. Vean esta diferencia. Eso es hombros hacia atrás. Dos, la espalda no va así. No va así. No va así. Va recta. Entonces, va hombros, espalda recta. Y ahora, las rodillas semiflexionadas. No las vamos a estirar todas. Tampoco las vamos a doblar. Vamos a hacer una semiflexión. Hombros atrás. Y ahora, vista el frente y vamos a bajar la pesa. Miren, miren, miren. Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí termina el movimiento y vuelve a subir. No termina aquí. Termina aquí. Para que sea una tensión constante. Ahí está. Vamos haciendo el movimiento. Lo hacemos con pesas. Metemos el abdomen. Contraemos la espalda. Ven que mi espalda no está hackeada. Está atrás. Juntamos esos homóplatos atrás. Mis piernas están semiflexionadas. Y ahí está trabajando el booty. El booty max. Aquí estamos haciendo tres más. Y miren, como estamos trabajando en casa, a veces no hay tantos recursos. Por ende, yo incluí el trabajo con la liga. Entonces, la siguiente estación, después de las primeras diez repeticiones, es que vamos a colocar la liga entre los pies y hacemos lo mismo. Ahora la liga, la tenemos que dejar tensa. Miren, nunca se afloja. Entonces, vamos haciendo tres. Vamos a hacer igual diez repeticiones. Entonces, vean cómo se mantiene. Yo siento ya el trabajo. Me está doliendo. O sea, me arde ya el isquiotibial, el glúteo. Y es donde quiero que se sienta el trabajo. Vamos haciendo tres, dos y una más. Eso. Buenísimo. Y ahora para rematar, vamos a usar la pesa. Pero miren, la vamos a enredar así, en la liga. Y venga, vamos haciendo. Uno. Se siente doble el trabajo. Dos. Venga. Tres. Eso. Cuatro. Les cuento que vamos a tener sesión de preguntas ahorita que terminamos la serie. Seis. Venga. Siete. Eso es. Ocho. Nueve. Ay, ay, ay. Y diez. Venga. Ahí está. Ay, 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 ay. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno. Está, está, está buenísimo. Bueno. Esta es una probadita, les digo, de lo que es el Burimax. Vamos a tomar un break. Un descanso de un minuto. Para mientras, lo que vamos a hacer es que les voy a dar unos tips en este, en esta ronda nueva que vamos a volver a repetir todo. Les voy a dar unos tips que ya pronto también los grabé en un video. Pero bueno, algunos de los tips para que ustedes también aprovechen su sesión del glúteo. El glúteo es un músculo difícil porque muchas veces tenemos grasa en otras partes del cuerpo y queremos aumentar al mismo tiempo el glúteo. Entonces, hay que saber cómo manejar la alimentación. Esa es la clave. Entrenemos el glúteo y la pierna dos veces, señoras y señores. No más. Si mucho, tres, pero con diferente carga. Una carga más liviana. Para que no nos sobrecargue la, la, el, que el estímulo no sea demasiado. Y el músculo, en lugar de agrandar, se vaya a achicar. ¿Hacer glúteo todos los días? No. Así que hay que dejarlo descansar. Va el primer tip. Venga, vamos a seguir con nuestra rutina. Lo vamos a repetir todo. Vamos a hacerla con la pesa. Vamos, venga. Vamos haciendo nuestra técnica. Y vámonos. Otra cosa importante en el trabajo muscular del glúteo es que no solamente hay que dejarlo descansar. Hay que saberlo dosificar. Es decir, no cualquier ejercicio. No es hacer sentadillas a lo tonto. Hay que saber qué ejercicios combinar. Para qué sirve cada ejercicio. Y hacer cargas para que nos trabaje ciertas áreas más que otras. No podemos trabajarlo todo. Ese es un hecho. Hay que saberlo trabajar, ¿verdad? Entonces hay que saber dosificar. Vamos con dos más. Y ahora nos vamos a la liga. Venga. Aquí está nuestra liga. Solamente la coloco en el pie. Y nos vamos. Hacemos que la liga sea una resistencia extra para nuestro trabajo. Ahí está. Miren qué rico. Bueno, entonces les digo, dosificar. Hay que saber hacer dosis. Si yo tengo más fuerte los cuadriceps, no voy a hacer tanta sentadilla. No voy a hacer tanto desplante. Mejor voy a hacer más ejercicios como el que estoy poniendo ahora. Este ejercicio nos trabaja toda la parte trasera del cuerpo. Desde la espalda hasta las pantorrillas. Creo que están involucradas. Excelente. Vamos con la última super, super serie. Con la pesa. ¿Listos? Ahora, respira siempre abajo. Exhala arriba. Excelente. Inhala abajo. Exhala arriba. Yo estoy hablando. No puedo respirar bien. Pero esa es la idea. Venga. Vamos despacio también. Yo estoy un poco acelerada porque estoy con la clase aquí. Pero vean, vamos haciendo dos. Falta una más. Venga. Y. Ay, qué rico arde. Bueno. Ay, ¿qué trabajamos aquí? Nos trabaja el glúteo, nos trabaja esta parte. El isquiotibial también. Ese es otro. Otro, miren, hasta me crecieron mis nalditas. Entonces, esa es otra cosa importante. Miren, es muy importante esto. No debemos de solo entrenar el glúteo. Hay que entrenar el isquiotibial. Este, este, aquí atrás. Porque eso es lo que hace que se vea el glúteo bonito. Y esto también. Aquí hay a veces celulitis. Entonces, tenemos que trabajar acá y acá, ¿verdad? También tenemos que trabajar aquí y obviamente las pantorrillas. Entonces, bueno, ¿cómo vieron esta sesión? Estas son solo dos series. Las pueden repetir hasta cuatro veces. Pueden agregar un poco de repeticiones y obviamente más peso. A ver, vamos a empezar las respuestas, preguntas. Solo me voy a colocar aquí, más cómoda. Aquí está. Por ahí anda alguien que quiere saludarlos. Bueno, ahí está Moniquita. Bueno, qué alegre. Ahí está mi sesión. Ahora la voy a terminar. No fue casi mucho, pero es que es una demostración. Aquí no se trata de matarnos, sino que de que ustedes entiendan cómo hacerlo. Ahí está, miren, ahí hay una candidata para el Buri Max. Dice, Yeka 20, yo tengo muchas pompis y lo que quiero es ponerlas duras. Es lo que les digo. Es que no nos sirve el trasero así, grande. Si lo que se ve bonito es que esté trabajado, ¿verdad? Entonces, ejercicios para el isquiotibial, todos los que son curl, acostado, curl acostado. O sea, todo lo que es aquí. Las piernas están aquí y hay que flexionar y aquí hay peso. También viene en el Buri Max. Sin pesas puede también ser posible hacer el Buri. Pero bueno, yo sí le pongo un poco porque nos ayuda más a los resultados. ¿Dónde podemos conseguir la liga? Hay, abundan en Amazon. Hay bastante. Entonces, es más probable que el glúteo crezca entrenando en gimnasio o en casa. Fíjense que en casa me ha funcionado más que en el gimnasio con mis alumnas. Yo realmente, este Buri Max está completo, completo. Y si toman los dos niveles, porque ahora hay un paquetón de Buri para que se lleven el uno y el dos a precio de quemazón, en estos dos ustedes van a sentir que el trabajo es en toda la pierna. Y eso es increíble. Han logrado resultados de impacto. Desde Chile, Paulita, gracias. Ahí está. Qué guapa Rebe, gracias. Es que me cuesta leer sus nombres porque acá no los leo a ver. Entonces, Chaparrita de Fuego, gracias. Este, bueno. La información de la liga puede ser en Amazon. Yo la verdad voy a tener pronto mi marca de ligas. Este, Rebe, lo vas a guardar. Sí, es que ayer saben que se me borró, perdón. Ahora vamos a dejarlo. A ver, no pienso que sea necesario tomar proteínas. Es algo que me lo preguntan, me lo preguntan y me lo preguntan. Y yo les digo, chicos, chicas, el uso de proteína yo misma, ahora que no compito, no lo uso. Yo se lo dejo a los competidores, a esas personas que se dedican a competir. A esas personas les digo, tomen proteína. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que yo he probado y lo he comprobado conmigo y las alumnas. En el momento que yo estoy tomando la proteína, yo me siento más hinchada. Y los procesos, cuando uno no está en un alto rendimiento deportivo, no son necesarios la proteína. No sean, no se vayan por la finta. O sea, mucha la publicidad, que esto, que proteína. Y ahora todas las influencers tienen proteína. Pero eso, ¿para qué? Si tenemos la proteína natural, que es más fácil de digerir para el cuerpo. Entonces, lo que debemos hacer es consumir proteína. Proteína, siempre antes y durante el día, manteniendo ingestas todas las comidas. Yo en mis e-books tengo por lo menos tres ingestas de proteína. Proteína en la mañana, proteína a mediodía y proteína en la noche. Está comprobado que la proteína, cuando se ingiere, está en el sistema por lo menos de dos a cuatro horas. Es decir, vamos a tener ese combustible. Y si estamos con ingestas, por eso no me gusta el ayuno intermitente. Porque nos deja sin proteína durante muchos espacios de tiempo. Y nuestro cuerpo, mujeres, sobre todo, necesitamos constantemente estimular el metabolismo. Porque si no mantenemos el metabolismo alto, activo, el metabolismo empieza a acumular más grasa y perder músculo. Bueno, ya hablé tanto que ya no corrieron más preguntas. Dice, sí, podría dejarlo guardado. Claro que sí, Turquía. Ahí está. Vamos a ver si más preguntas. A ver, aprovechenme. Ahora sí estoy acá. A ver. Hola. Esta es una de las rutinas que sale en mi Super Booty. Sí, es uno de los días que se trabaja muy bien la parte del isquiotibial, la parte del glúteo. Y todo se trabaja sin sentadillas ese día. Ese día está increíble y me encanta porque tiene un finisher. El finisher otro día lo hacemos. Es un pequeño, corto entrenamiento al final que nos ayuda a darle durísimo a la espalda baja, al glúteo y al isquiotibial. Como les digo, es muy importante trabajarlo. Tengo poco glúteo. ¿Me sirve tu programa? Claro que sí, te va a servir. Excelente porque la verdad es una manera de estimular tus músculos del glúteo a manera más específica. Todos mis programas, y esto es algo bien importante, todos mis programas en la academia tienen un desarrollo del glúteo, pero no tan específico como el Super Booty. O sea, con todos mis programas, tu cuerpo va a desarrollar siempre más glúteo y tu cintura se reduce por la dieta. Entonces, lógicamente, hacemos el efecto de reducir cintura y tonificar la cadera. Entonces, es muy efectivo, pero el Super Booty es específico para solo trabajar ejercicios que son para el glúteo, ¿verdad? Entonces, ah, muy bien, hacen puentes. También es otro gran ejercicio. Gracias, mi bella. Las clases serán en vivo. No, ya están grabadas para que solamente les den un clic y ya puedan verlas a la hora que ustedes quieran, el momento que ustedes quieran. Recuerden algo importante. Todos los programas de mi academia se pueden descargar en su dispositivo y ya los tienen para toda la vida. Los videos están alojados en YouTube y ustedes solamente les dan un clic al PDF y ya se van corriendo a verlo. Bueno, ay, qué linda, bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Dice, yo tengo una cola fea. La empecé a trabajar y se van a ver lindas. Claro que sí. Es que hay que dedicarse y hay que dedicarle trabajo. Ay, Dios, se fue esto. Aquí está. Bueno, vamos a ver. ¿Tienen preguntas del Super Booty y del Booty Max? Por favor, pregúntenme porque ahora es cuándo. ¿Qué más vamos a ver? Ay, es que tantas preguntas, Dios mío, ya no sé. Dice, dice, Diana, saludos desde Ecuador. ¿Qué ejercicio es para levantar glúteos? Bueno, este es uno, el que puse hoy. También hay que combinarlo, les digo, con el trabajo para los muslos, con sentadillas, con desplantes, con sus dosis adecuadas. No solo se trata de trabajar aquí y allá y ya porque lo hice. Fíjense, hay otro tip muy importante. Conexión de la mente y el músculo. Si estamos trabajando un músculo en el entrenamiento, hay que conectar. Hay que solo pensar, no piensen en que, ah, ya no me escribió aquel por el chat. No, eso no. Hay que pensar el músculo. ¿Qué está trabajando? ¿Estoy sintiendo el trabajo? ¿No estoy sintiendo? Ay, a ver, Rebeca, dime por qué no siento. Hay que pensar en ello y hay que concentrar toda la energía porque saben que de aquí sale todo y al final se va a ver reflejado en el músculo. Franco, saludos para ti. Dice, ¿cómo hacer crecer los cuadríceps? Ah, bueno, ese es otro punto. Vamos a tener otra sesión. Ya vino. Vean quién está. Richie. Hola, bebé. Mira, saluda. Saluda. Venga, ven aquí, ven. Ahí está. Vaya, siente. Siente usted. Ay, mira, qué lindo. Ahí está. Hola. Diga, hola. Ay, es que es tímido. Bueno. Ahí llegó Richie. Entonces, dice, a las, eh, Moniquita, otra vez, dice, Mónica Alvarado, dice, entreno a las cinco de la mañana sin desayuno. Bueno, mi recomendación, no hagan ejercicio en ayunas. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ayunas no hay sistema de reserva que esté disponible. Es decir, tenemos ocho horas de ayuno o diez y cuando hacemos los ejercicios los músculos están depletados, que se llama vacíos. Es decir, necesitan un combustible inmediato. ¿Para qué? Para que tengamos una energía y demos todo en el entrenamiento. ¿Qué pasa si no tenemos nada? Es como que queramos correr el carro sin gasolina, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que comer, Mónica? Yo no diría un plátano. Cómete medio y combínalo con una grasa buena. La grasa tipo almendras. Almendras o nueces o cacahuates. Puede ser una onza de cacahuates, sino tal vez media onza, para que te sirva de combustible bueno. Y con eso te vas con tu entrenamiento. Ay, Dios, por tanto. Aquí dice Mari, si se va la flacidez del abdomen, sí, a excepción de casos de personas que ya tienen la piel suelta. Entonces, estas personas, por más que trabajen, el grado, digamos, de soltura que tiene la piel es lo que determina si se puede corregir o si no. Es decir, he visto mis alumnas que han tenido bebés así la panza y se han reducido y se han pegado el abdomen. O sea, sí se puede, sí se puede, pero la piel tiene que estar bien acondicionada. Generalmente, eso es genético también. ¿Qué tanto colágeno tenemos disponible? Y eso también se pierde con la edad, pero también es genético. Ay, no, pero tantas preguntas. Dice Rebe, ayuda a esos ejercicios para la parte interna. Claro, vamos a hacer interpierna también otro día. Lo que pasa es que es un poco complicado hacer todo junto, ¿verdad? Yo creo que hoy me especifique mucho en el glúteo porque en general es un tema que todas las chicas y también los chicos, ¿por qué no? Quieren mejorar. Yo creo que es un aspecto estético básico en el cuerpo, además que es un músculo muy útil en cuanto a que es un músculo muy fuerte y si está débil nos puede interferir en otros movimientos, ¿verdad? A ver, Mari, tengo mucho glúteo y poca panza, pero celulitis, tiene celulitis y hago ejercicios que trato de comer, no sé por qué no me funciona. Bueno, es que tampoco es milagro, ¿verdad? Tener una celulitis, yo tengo celulitis y se agrava en ciertas ocasiones. ¿Cuándo? Cuando yo subo mi porcentaje de grasa. ¿Qué entonces quiere decir esto? Yo lo que tengo que hacer es bajar el porcentaje de grasa de mi cuerpo. Y no es algo tan sencillo. Hay que tener una guía porque eso de que solo dejo de comer o como saludable no basta. Hay que tener un déficit calórico adecuado y sobre todo saber elegir los tipos de alimento. No todos los alimentos se aplican a todas las personas. Entonces, por ejemplo, en mis programas yo elegí cuáles son los alimentos que menos son agresivos para el cuerpo de mío y de muchos alumnos que ya he tenido durante años. Y estos alimentos son tan naturales que por eso les digo no tomen proteína porque son naturales y se eliminan rápido. Son fáciles de digerir y eso hace que pueda darse el proceso y el metabolismo de las grasas. Entonces, al bajar el porcentaje de grasa es cuando se disminuye la celulitis. Ay, a ver, Aida. Hola, Aida. Dice, Rebe, en tus retos, ¿cuál programa me recomiendas? Soy primeriza. Ay, qué emoción. Yo te recomiendo el Basic Challenge. Es mi mejor programa para iniciar. Es súper bueno. Y la verdad viene también con videos en tiempo real. Te va a encantar. No lleva cardio, no lleva pesas y es súper amigable para iniciarte en el fitness. Así que ya saben, Basic Challenge. Yo, Mireia, si entrenas en la noche, pues yo creo que después, no más de una hora después, debes de cenar. ¿Cuántos kilos puedes levantar para brazos? Bueno, les cuento que yo ahora ya no hago pesos. ¿Por qué? Porque a mí me crece muy rápido el músculo de los brazos. Entonces, yo ya no puedo hacer grandes pesos porque se ponen muy así. Entonces, lo que tengo que hacer son muchas repeticiones con poco descanso y pesos medianos. Entonces, así, solo le doy un estímulo a los brazos. Pero sí les puedo decir que cuando yo antes entrenaba, yo lograba levantar mi peso en el press de banca. Mi peso por 10 repeticiones. O sea, lo que levantaba en sentadilla, lo levantaba aquí. Es increíble. Entonces, sí, sí hay que tener mucho desarrollo de fuerza. Pero ¿saben qué es lo más importante para los brazos? El dominio de los ejercicios con tu propio peso. A esto me refiero. Las push-ups. Esto, esto, esto es lo que tienes que hacer. Y lo hice en medio para poder desarrollar tus brazos. ¿Cuántas? Tienes que lograr hacer 10, 20, 30. Y vas a ver cómo se te ponen bonitos los brazos. A ver. ¿Es ejercicio y nutrición los programas? Sí. Tienen el programa de alimentación, como les digo, basado en mi método. Y sobre la marcha tenemos un contacto constante. Pueden estar contactándome para poder ajustar o para saber si estamos en el camino correcto. Ay, y en el paquete de nalga incluye dieta. Uy, sí. El Buri Buri trae una dieta deliciosa. Es que encima no solo es comer arroz y pollo. Yo, la verdad, sufrí tanto en los entrenamientos de competencia que yo ya nunca más pude pensar en recetar a mis alumnos este tipo de alimentación tan fea. Lo que hago es hacer un menú gourmet para que lo puedan hacer fácil, sea práctico, sea nutritivo y además muy natural. Entonces, son recetas exquisitas para decirles que también Buri Max trae postres fit. ¿Y qué creen? ¿Qué postres cree que trae? Hasta un mousse de chocolate. Bueno, pero para el día libre. A ver, sé que tienen que hacer los dos programas o son independientes. Son independientes y la idea es que comiences por el Super Buri y te vayas al segundo nivel del Buri Max. ¿Por qué? Porque el primero es la preparación del segundo. No es lo mismo hacer independiente el segundo. ¿Me explico? El primero es más general. Se trabajan los ejercicios más generales. En el segundo se trabajan los ejercicios más específicos. Entonces, por eso. Está buenísimo ese Buri. Sí, Silvana. Está increíble. Bueno, les cuento. Los precios están en rebecarubio.com y actualmente hay un cupón de el 15% de descuento con Buri Max 15. Va a estar aquí en la descripción del video para que ahí lo vayan ingresando a la página y les da el 15%. Y lo más bonito de todo es que el paquetón Buri, el Buri paquetón que incluye los dos, les va a dar no solamente el comprarlos juntos, hay un descuento, sino que el descuento se duplica con el cupón. Entonces, imagínense, dos programas se los llevan casi al precio de uno. Está increíble. Los resultados. Eso es importante. Miren, el glúteo es más lento que los demás programas. ¿Por qué? Porque el glúteo no se hace de la noche a la mañana. El glúteo es un proceso y hay que empezarlo a estimular y trabajar. Por eso también hice el segundo nivel para que ya sea un paquete más funcional, ¿verdad? Y les dé los resultados. Yo creo que en dos meses ya sería un buen tiempo para ver el resultado. Dice Claudia, si se trabaja el glúteo dos veces, los otros días que se entrena, pues se entrena brazo, se entrena espalda, se entrena abdomen, se entrena condición física. O sea, no todo es hacer glúteo. Y acuérdense que el glúteo no solo es el glúteo, es la pierna, ¿eh? O sea, glúteo y pierna el mismo día. ¿Cuál es tu recomendación para personas que trabajamos y el único tiempo en que se puede ejercitar es antes de trabajar? Bueno, es por eso que yo también creé los sistemas de Fitness Academy. Son programas rápidos de hacer, efectivos y sobre todo lo que les digo a todo el mundo. Hay que entrenar inteligente porque no se trata de hacer tres horas al día, sino que pueden ser media hora, pero bien diseñado, bien y que sea como debe de ser. Entonces, por eso yo considero que si trabajan, es mejor usar un sistema eficiente porque para tener tres horas nadie va a tener tiempo. A veces una hora es mucho. El Buri Max tiene una hora de trabajo los lunes, pero lo puedes hacer empezar el domingo y entonces los demás días ya, ¿me entiendes? Se va haciendo más corto el tiempo de trabajo mientras estás trabajando. Y las rutinas no duran más de 40 minutos. Eso es importante. Dice que Lore, ¿cuál es el programa para bajar y tallas? El Basic Challenge y todos sus demás. O sea, el Basic Pro. Recuerden que Fitness Academy es una secuencia. Comenzamos por los básicos para ir avanzando hacia los intermedios y avanzados. Entonces, para los que comienzan Basic Challenge, su siguiente va a ser Basic Pro. Y todos están enfocados en eso, en reducción de tallas, bajar el porcentaje de grasa y aumentar masa muscular. Belkis, ¿cuántas sentadillas al día se deben hacer? Bueno, yo les repito, no se trata de hacer número de sentadillas. Se trata de saber la intensidad con la que se hacen. No es lo mismo hacer 100 sentadillas que trabajar diferentes tipos de, por ejemplo, isometría, que es cuando el movimiento está en una sola posición, trabajar pulsos, trabajar repeticiones cortas, repeticiones lentas. O sea, no crean que es el número, es el tipo de trabajo. El método que yo utilizo tiene todo eso, una colección de estrategias para estimular correctamente el músculo y no solamente repetir. Recordemos que si solo repetimos, repetimos un ejercicio, nos podemos también lesionar, ¿verdad? Ayuda, ejercicios para la flacidez, parezco embarazada y ya pasó un año. Bueno, ahí está. Ese es el tipo de personas que llegan a Fitness Academy y en un mes ven cambios. Yo les digo, por favor, crean, crean en mi método. Es que, ¿saben? Hay tanto de farsa alrededor de esto, del fitness, que no se dejen guiar por solamente a alguien que es famoso y vende sus programas. Yo, de mi puño y letra, hago los programas, los redacto, los diseño, los pienso, los pruebo, los siento. Entonces, nada de lo que yo les doy es algo sacado de la manga, es algo sacado de la experiencia, que yo ya lo probé primero. Entonces, tienen que confiar en mí y, pues, ya lo que no han visto en años, lo van a ver en meses. ¿Cuánto tiempo llevan los Evody desde Argentina? ¿Cuánto tiempo? Bueno, se tardan entre media hora, cuarenta y cinco minutos las rutinas largas. Hay rutinas más cortas y duran treinta días cada nivel. ¡Qué bello, Richie! En tu programa es necesario ir al gym. Se puede hacer en el gym, porque tenemos un poco de más equipo para pesas. Si quieren hacer algunas variantes de pesas. Miren quién está ahí. ¡Ay, gracias Mimi! Desde Guate. Un beso a mi linda Guatemala. Los extraño mucho. Ya saben que soy de Guatemala. Richie es mexicano. Somos la mezcla perfecta. ¡México, Guatemala! Bueno, entonces, saludos desde Chile también. Chile quiero ir también, dice Velázquez. Selly. Hola, mi cuerpo es en forma de triángulo invertido. El paquete del booty me podría ayudar a verme menos ancha de arriba. Yo creo que nos puedes enviar tus fotografías. Una foto tuya aquí al mensaje directo y con mucho gusto te asesoramos. ¿Qué tomar después del entrenamiento? Dice Mireia que ya compró el Basic y está toda dolorida. Y Jeca dice que tomar, bueno, tomar generalmente hay que comer algo. Es decir, un smoothie puede ser. Un smoothie de yogurte y fruta, excelente. Tienes proteína y carbohidrato. Este, una pregunta. Hay mucha diferencia entre el Basic y el nuevo que sacaste. Es que son objetivos un poco distintos. El objetivo del Basic Challenge es iniciar y empezar a perder tallas en todo el cuerpo. Se trabaja el glúteo y se pueden ver resultados también en el glúteo. Pero se le da énfasis a un sistema de más quema de grasas. En cambio, el booty no está pensando en eliminar grasa. Recordemos que el booty es grasa también. Entonces, lo que queremos es acomodarlo. Poner bien ahí todo el músculo y que se vea redondito. Entonces, la quema de grasas no es el principal objetivo del booty max. ¿Ok? Cualquier duda, ahí están en mensaje directo. Pero a ver, Geli. Comer algo, pues comer eso que les digo. Medio plátano y unas almendras. Eso no te va a dar pesadez. Además, es cuestión de... De... ¿Cómo se llama? De costumbre. ¿Verdad? Bueno. ¿Cuánto dura el programa? Son 30 días cada super booty y ya saben, los pueden adquirir en RebecaRugio.com. Desde España. Dice, ¿puedo bajar la grasa de los lados de los senos? Claro. Sadia, esto, esto, toda la grasa que tenemos en el cuerpo se puede eliminar. No hay ejercicios específicos como tal. Pero es dependiendo del sistema, de cómo está el entrenamiento y cómo está la nutrición diseñada. Te invito a mis programas y vas a ver cambios increíbles. Bueno, gracias con la almendra. Sí, para la almendra y el medio platanito. Y ya les van a quedar... O sea, platanito es bananito. Este... Nueva Zelanda, qué belleza, tiene todos los e-books, qué linda, Marita. Un beso para ti. Y también dice, hola Rebe, yo entreno en ayunas, pero no me pasa. Pues hay que darle, hay que hacer el esfuerzo, si no, se les va a consumir más su músculo. ¿Acaso quién quiere consumir su músculo? Para obtener un nuevo e-book, se tiene que comenzar en el Basic Challenge, si no has hecho ejercicio. Y si has hecho un poco, puedes hacer el Basic Pro. Bueno, esos son los dos niveles para comenzar la academia. O puedes hacer el Turbo 8. Y el Turbo 8 es específico para personas que tienen también que perder grasita y que no han hecho ejercicio antes. ¿Cuál es el primer...? ¿Qué dice? ¿Cuál es...? Ay, se fue. ¿Jugo verde para antes de entrenar? No tanto, porque hay que tener un poquito de proteína. Por eso las semillas yo las recomiendo. ¿Cuánto tiempo antes de comer el medio plátano empezar a hacer la rutina? Bueno, es casi inmediato. Es un... Es que medio plátano y unas almendras. Es que es así. Es para un pajarito. Este... Se puede... Bueno, gracias. Aquí está desde Ecuador. No, por favor. No, cardio. No, no. Alguien dice que para bajar la pancita hacer cardio. No, por favor. Es lo peor que pueden hacer. El tipo de ejercicio del cardio consume músculo. Y eso lo único que va a hacer es dejarnos más flácidos. Ay, a ver, dice... ¿Qué opinas de la avena para pérdida de peso? Porque yo siento pesada después de comerla y me siento satisfecha. No, pues es la cantidad de avena. Acuérdense que también, no sé... Si yo consumo avena en cantidades, más de lo que debo, se me va a hacer muy pesado. Yo consumo tres cucharadas. O sea, avena es bueno comerla, pero hay que saber medirla. Este... Sandrita, grasa abdominal. Mira, acabo de leer un mensaje de una alumna que ha controlado la diabetes gracias a mis programas. O sea, ha controlado el colesterol y ha controlado su diabetes. Ya no necesita medicamento. Porque ahora con la dieta de mi programa se ha mejorado. Así que... ¡Qué increíble! Bueno. ¡Ya nos vamos con Richie! Vamos a contestar dos preguntitas más. A ver. Yo también tengo resistencia a la insulina. Pues ahí ya está, está, está lista la academia con los brazos abiertos. Comiencen con el Basic Challenge. ¿Cómo saber cuál es mi déficit calórico? Es que, bueno, eso es un poco técnico y creo que se tomaría mucho tiempo explicar. Pero en cuanto a cantidades, se puede hacer una lista de lo que comes y sacar los valores de calorías y restarle entre 300 y 500 calorías al día. Eso ya va siendo tu déficit. ¡Hola! Después de hacer pesas, no conviene correr. ¡No, no, no! ¡No hagan cardio, por favor! Este... Con la proteína vegetal. ¡Ay, Dios! Bueno, miren cuánta pregunta. Ya. Última pregunta. Dice, ¿qué programa me conviene si tengo pesas? Basic Pro. Con ese puedes iniciarte. Aparte que ya vienen nuevos ebooks. Les quiero dejar entonces como mensaje grande que el glúteo es un músculo que se puede trabajar en casa. Dos, se puede aumentar y sobre todo poner en buena forma. Dos, solamente necesitan un buen método de ejercicios, una nutrición adecuada porque no es dejar de comer. Y tres, concentrarse en conectar su mente al músculo haciendo bien los ejercicios con buenas repeticiones lentas para poder maximizar el estímulo. Entonces, ahí está. Eso es lo que les digo. RebecaRubio.com. Corran ahí. Ahí están mis programas. Usas esteroides. Eso es para débiles de mente. Así que no, no va conmigo. Los esteroides son para, para cobardes y débiles de mente. Así que no, todo se logra con, en esfuerzo natural. Este, ¿cómo se llama el paquete de nalga? Échale, buri paquetón. Así nos vamos. Bueno, les dejo. Jamás que usted tiene celulitis. Claro que tengo, y bastante. Este, temo cochiles. Guatemala. Ay, es que tantas preguntas interesantes. Dice, he notado que mis brazos me engordan bien rápido y no puedo hacer push-up. Bueno, pues hay que seguir luchando. Este, sí hay que, hay que acudir. Y cuando nos tenemos una lesión, hay que acudir al médico. Lastimosamente hay que ir y hay que atendernos porque eso es bien importante, no dejar unas lesiones a, ahí a, a la, a la, a la brava, a la deriva. Fíjense que para embarazadas, no, no tengo programas por ahora, pero bueno, vamos a tenerlos en la lista. Vamos a tener programas para gym, para, para mejorar el sistema de los avanzados. Todos necesitamos seguir creando niveles, pero saben, me ha costado muchísimo y yo les quiero contar nada más rápido. He estado sacrificándome mucho con la academia y ha sido un trabajo garrafal. Así que paciencia con los e-books porque también yo he necesitado un poquito de descanso y todavía, de hecho, no he tenido vacaciones desde la pandemia. Entonces, estamos en eso. ¿Es único e-book o hay que hacer antes otro? No, Geli, hay que comenzar por uno y te sigues con la secuencia de los demás niveles. Dice, corro tres horas a la semana, ¿por qué no adelgazo? Pues es que no es lo suficiente, correr, cardio, no te van a bajar realmente las tallas ni van a cambiar tu cuerpo. Lo que va a cambiar tu cuerpo es el ejercicio con tu propio peso y el ejercicio de fuerza que va creando la masa muscular simultáneamente a que llevas un déficit calórico. Se me hace que correr te da mucha hambre y con eso te vas para arriba, comes todo lo que gastas y por eso no te ves igual. Así que, bueno, tus programas vienen con tips para saber. Sí, claro, además tenemos el soporte. Todos mis programas, y eso quédenselo grabado. Todos mis programas tienen soporte 24-7 por medio de Instagram, Facebook o contacto, que es el correo oficial. Así que, bueno, ya. Me voy, pero me voy feliz porque estuve platicando mucho con ustedes. Yo creo que estuvo mejor que ayer. Así que, bueno, besitos. Que tengan un excelente día. Richito también dice adiós. Adiós, 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 adiós. Mamá, mamá. Mamá. Dice adiós, mami. Adiós. Adiós. Gracias.